Hola! Nuestra cooperativa se llama Rece Calajumon. Venimos del colegio de San José de Calamonte. Esta cooperativa se creó en este curso 5B. La ninja cooperativa no es la misma cooperación de todos los compañeros. Nosotros vendemos llaveros, monteles. También vendemos fuera de las puertas, boleteros, cienfas. El dinero que saquemos de los compañeros se da para el curso 5B. En esta cooperativa hemos aprendido a trabajar en grupo y hacer cosas unidas.